Ya no volveremos a encontrarnos nuevamente en aquel lugar Todas esas cosas tan hermosas que vivimos ya no volverán Nuestros juramentos para siempre quedarán En un verso triste o en las notas de encantar Y dentro del alma como un eco quedará tu triste adiós ¿Por qué dijiste adiós? No encuentro la razón Adiós, adiós, que mata una ilusión El tiempo pasará y nunca volverás Adiós, adiós, adiós a nuestro amor Ya no volveremos a encontrarnos nuevamente en aquel lugar Todas esas cosas tan hermosas que vivimos ya no volverán Nuestros juramentos para siempre quedarán En un verso triste o en las notas de encantar Y dentro del alma como un eco quedará tu triste adiós ¿Por qué dijiste adiós? No encuentro la razón Adiós, adiós, que mata una ilusión El tiempo pasará y nunca volverás Adiós, 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 adiós a nuestro amor ¿Por qué dijiste adiós? No encuentro la razón Adiós, 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 que mata una ilusión El tiempo pasará y nunca volverás Adiós, adiós, adiós a nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor